Gracias por estar con nosotros, un poco como les contaba a ellas, complicados porque en realidad el tiempo nos jugó un poco en contra. Teníamos programado otras cosas, castillos con los chicos, pero bueno, por el tiempo decidimos cortarlos, estar adentro. Bueno, ahora está un poquito mejor. Y la gente de la cooperativa, como siempre, colaborando ya desde el año pasado con nosotros, lo cual es acercarle un juguete a los chicos, que por supuesto que ese día para ellos es muy importante. Así que desde ya, muchísimas gracias por estar junto a nosotros como siempre. Contanos quiénes están en este grupo y cómo se distribuyeron. Bueno, en este momento están de la cooperativa Sancor Seguros, de la cooperativa Eléctrica, y Nini y yo representando al Banco Credit Cop, que como el año pasado trabajamos en forma conjunta para lograr, y Sancor también el año pasado. Para juntar juguetes, para traer hoy, para festejar el día del año, lo cual es un orgullo, estamos muy contentos, y ojalá que los chicos pasen un lindo día. Está el presidente también de la cooperativa Eléctrica. Presidente de la cooperativa Eléctrica, contanos. Bueno, como hace tres años, gracias a Dios, este es el tercer año que junto con Sancor Seguro, con la organización Lowling, con el Hogar del Niño, el sindicato de Luis Fuerza de Mercedes, sucursal Salto, y el Banco Credit Cop, hacemos esta campaña para recolectar el juguete para los niños. Una cosa que nos resulta muy agradable, yo hoy pensaba que estos son regalos que te da la vida a nosotros, de poder participar de estas cosas, gracias a la gente que colabora, y llevarlo adelante. Nos pone muy felices a hacer todas estas cosas, y bueno, esperamos ver que estos chicos, así sea humilde el regalo, tengan uno para festejar su día. ¿Reprogramamos el hogar del Niño? Sí, la reprogramamos porque el tiempo nos pasó una mala jugada, y hoy estamos entregando en el Trocha, mañana los hacemos en el Hogar del Niño, el lunes en el Triángulo, y para el otro sábado 26 quedan los demás barrios. Así que bueno, pero igualmente estamos muy contentos de participar en esto. Muchas gracias. En una empresa privada como es Sancor Seguros, participar en localidades, estar instalados acá con Logruin. Sí, nosotros hace 17 años que estamos haciéndole los seguros a la cooperativa, y cada vez que se nos acercan a solicitar un apoyo, como en estos casos, la cooperativa Sancor, junto con nosotros, siempre estamos disponibles para ayudar y colaborar en todos estos eventos. Milagro. Melisa. Janina. Contame. Sí, la verdad que la idea es hacer unos juegos y sacarle una sonrisa a los niños y que puedan disfrutar de su día. Lo hacemos todos los años, o sea, pertenecemos a la iglesia Pozento Alto, y bueno, es una parte de una ayuda que le damos a Liliana, la presidenta del barrio. No, desde el año pasado. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿La parte de clown, la parte de payaso, la parte de pintar? No, sí, a mí me gusta pintar a los nenes, la parte esa. Y ahora les encanta. Sí. Bueno, muchísimas gracias, vamos a participar de los juegos. Gracias.